A esas barras arriba que las quiero ver, vamos allá, hey, hey Mirad ya tarde en la fría noche de la gran ciudad Volví a casa cuando de pronto mi luz en el bar No volví hacia el frío y el entre Me pareció como si de repente fuera otro país Aquella gente, aquella música nueva para mí Un hombre viejo se me acercó y así me habló A esas manos arriba que las quiero ver todas, vamos a les cantamos Ven a brindar contigo viejo de mi tierra natal El vino rojo que te hará recordar Viejas con franco que dejé detrás del mar Ven a brindar un vino griego y te voy a cantar Viejas canciones que nos hacen soñar Con el recuerdo de volver a lograr Ellos me hablaron del día que tuvieron que partir Que como padres, hermanos y novias quedaron aquí Y allí quedó de todos ellos el corazón Quizás un día que llegue la fortuna de sonreír Muy pronto nadie recordará Que estuvo aquí Y volverá a pueblo blanco al hogar A mí me encanta que canten las mujeres Porque canta muy bien y dice a por si a ver ¡Vamos! Ven a brindar con vino viejo de tierra natal Es que brillan El pueblo blanco que te hará recordar El pueblo blanco que dejé detrás del mar